Gracias por ver el video. En este tema curioso se ha encontrado lo que llamamos amusia congénica. La amusia congénica englobaría a todos estos sordos tomados a los que nos referíamos antes, pero es específicamente una insaliposada, la incapacidad, pese a la instrucción, para desarrollar la habilidad musical desde el mismo momento del nacimiento. Se han hecho estudios sobre amusia congénica y se han encontrado incluso trajadores genéticos. Se supone que es un caso de la población muy importante, es decir, no afecta a una gran cantidad de información de la población congénica científico antes del nacimiento, se hace con esa amusia. Y en el caso de la autocrasificación, todas las otras que hemos visto que son evaluables son amusias alquileras. La pregunta es, ¿es correcto hablar de amusia congénica? Se supone que siempre amusia se ha aparejado a fácil. ¿Cómo voy a ver cualquier aprendizaje de amusia en una persona que no sabe música? ¿Cómo? ¿Puedo hablar de amusia utilidad, por lo tanto? ¿O tendría que hablar de amusia? Pues, de este tema, se han ido a las instrucciones durante los últimos años y se han resuelto en aceptar, en ejemplo, el término amusia congénica. Pero se ha aceptado simplemente porque tiene tasadores genéticos y se ha encontrado una pista genética de las personas que son, lo que íbamos antes, sordos normales. Y se sabe que en todos los casos que esos genes aparecen ante alos, se va a producir amusia. Lo que también se sabe es que la amusia concrénica es menos frecuente en el hablante de lenguas congénicas. O, por ejemplo, esta año. Gracias. 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 Gracias.